Tema, El magnate Donald Trump, autor David Ochoa, Derecho Reservado, 2016 El magnate Donald Trump, tiene los pelos de elote, nunca te nació el bigote, ya eres muy popular El magnate Donald Trump, te crees rico y poderoso, millonario y bien odioso, a todos nos caes muy mal Donald Trump, Donald Trump, te asemejas al Titanic, todo el mundo lo decía, nadie lo podrá tumbar El descuido fue muy fácil, un hielo bien congelado, un rozón le dio de lado y lo vino a derrumbar Donald Trump, Donald Trump, te asemejas al Titanic, todo el mundo lo decía, nadie lo podrá tumbar El descuido fue muy fácil, un hielo bien congelado, un rozón le dio de lado y lo vino a derrumbar Donald Trump, tu dinero es tu poder, recuerda la profecía, el dinero va a caer Tirado ahí en las calles, el dinero no valdrá, así eres Donald Trump Con billetes poderoso, el dinero te hace baboso, pronto se devaluará Nunca ayudas a los pobres, nunca ofreces donaciones, tu dinero por montones, Dios te lo puede quitar Donald Trump, Donald Trump, te asemejas al Titanic, todo el mundo lo decía, nadie lo podrá tumbar El descuido fue muy fácil, un hielo bien congelado, un rozón le dio de lado y lo vino a derrumbar Donald Trump, Donald Trump, te asemejas al Titanic, todo el mundo lo decía, nadie lo podrá tumbar El descuido fue muy fácil, un hielo bien congelado, un rozón le dio de lado y lo vino a derrumbar El descuido fue muy fácil, un hielo bien, un hielo bien, un hielo bien, un hielo bien Gracias.